Llevaba esperando por... Lleva esperando ya demasiado tiempo por estas cajas. La logística aquí en Colombia puede llegar a ser un reto. Pero por fin estar aquí. Justo esta mañana estaba en medio de grabar el video para YouTube de esta semana y creo que el hecho de que llegara a esto me cambió el plano un poco. Porque lo que hay ahí dentro me hizo pensar en una idea diferente. Como fotógrafos, como productores de video, cineastas, creadores de contenido solemos obsesionarnos con el tema de la cámara. Y sí, obviamente es súper importante, pero... Hay otro conjunto de herramientas que son igual de fundamentales. de importantes, de necesarias. Y esto me hizo poner a pensar precisamente en esas cosas que debí de haber priorizado antes. Cosas que ahora, pensándolo en retrospectiva, me habrían ayudado a producir imágenes muchísimo mejores mucho antes en mi carrera. Había pasado un buen tiempo desde la última vez que hice un vlog. Me había olvidado lo divertido que es. Que algo que toma, no sé, 5 minutos de tapar unas cajas se puede convertir en una hora y media. Entonces, ¿cuáles son esos esenciales? Las cámaras básicamente lo que hacen es producir imágenes, ya sean fotos o video, a partir de luz. Entonces, siendo la luz la materia prima, es bastante necesario preocuparse de equipo que la produce. La iluminación. Esta cosa es increíble. La amo. Es como nada de esto. Sin una de estas cosas, el video que produce mi super cámara en estas condiciones se vería así. Y a ver, no estoy diciendo que con luz natural no se puedan producir buenas imágenes, pero sí que limita bastante. Por ejemplo, en mi caso que hago fotografía de productos, no puedo depender de la volatilidad de la luz natural. En el trabajo comercial, en el stop motion, en la creación de contenido, que son todas las cosas que yo hago, la consistencia es súper importante. Creo que esta va a reemplazar a esa. Y bueno, también depende, porque como digo, en el tema de fotografía de productos, en producciones, en cinematografía, estas cosas son importantes. Para alguien que hace retratos, una luz de estudio constante como esta también podría ser una buena idea, además de flashes de buena calidad. Alguien que trabaje con luz natural podría invertir en unos buenos rebotadores. En un flash podría ser en un libro que ayuda a entender mucho mejor cómo funciona la luz. Es que es evidente el bajón de calidad, la falta de contraste, la falta de detalle que genera. Ya no estar usando esta para grabar. Después de dos años de ser mi luz de estudio principal, este bebé se va a mantenimiento a que le quiten todo eso que tiene ahí adentro. A lo que voy es que el tipo de trabajo que hacemos influye en el equipo de iluminación que vamos a necesitar. Listo. Mucho menos cables, mucho menos cajas, mucho menos cosas. La misma potencia. Hace que todo se vea muchísimo mejor. Esta es una inversión importante. I know. Entonces que quede claro que no estoy diciendo que hay que saltar de golpe a comprar una de estas. El mensaje en realidad es que hay que considerar la iluminación como algo importante. En paralelo. No solo cámara, 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 cámara. Como en un juego. No invertir todos los puntos de experiencia en una sola cosa, sino balancear las estadísticas para tener un mejor personaje. Por ejemplo, se podría pensar en invertir primero en un aro de luz. Eso con una de estas o con un teléfono ya mejora la calidad de la imagen muchísimo. Ahora mismo no tengo un aro de luz, pero tengo estos que son parecidos. Obviamente que no va a ser igual de bueno que esto, pero a ver. Bastante bien cuando la otra opción es esto. El bombillo de aquí arriba. Un teléfono por sí solo o una cámara de nivel de entrada no van a conseguir los mejores resultados. Pero si se le suma ese aro de luz es un muy buen punto de partida. Y en lugar de pensar en dar el salto tan pronto como sea posible una cámara mucho más costosa, mejor invertir la plata en cosas como trípodes, filtros, micrófonos, luces como esta, luces como esta, que te van a ayudar muchísimo más a producir mejores imágenes con esa cámara de nivel de entrada. No sé, en mi experiencia eso es lo que me ayuda a potenciar el negocio muchísimo más. No invertir solo en una cosa, sino ser integral en todo el equipo y en todas las cosas que hay que tener en cuenta. Esa cosa de ahí fue un total y completo capricho. En realidad el paquete que estaba esperando y que quería mostrarles es ese... Dentro de esta cajita de aquí está uno de los nuevos productos, una de las nuevas luces de Nanlite, que por cierto, ellos me enviaron todo esto. Este video está patrocinado. Está empezando a anochecer, hay que iluminar mejor todo esto. Esta cosa de aquí se llama, se llama Pavo Slim 60B. La razón por la que estaba emocionada de mostrarles esta cosa es porque dentro de esta caja viene una versión compacta y con todas las piezas de uno de estos. Aquí está la unidad de poder y la unidad de control. Esta cosa viene en los cables. Viene también el difusor, que en el caso de una luz de estas de estudio hay que comprarlo por separado. Y está el panel de luz. Esto entra aquí. Esta cosa es una pieza de equipo increíble. Como decía, lo que incluye la unidad de poder, donde se conecta todo y donde también están los controles, el ajuste de intensidad y donde se pueden aplicar todos los efectos que tiene esta cosa, porque tiene efectos. Este aparato de aquí que sigo sin saber cómo se llama. La luz, el panel con su difusor. La capa para difusión que se puede poner. Viene otra también dentro de la caja que está por allá. Y viene la malla, que para una de esas también hay que comprarla aparte. Empecé a grabar a la una de la tarde y ya me hizo la noche. A ver, como referencia, estoy grabando solo con el Pavo Slim aquí a mi costado izquierdo. Y así es como se ve. Y para tener otra referencia aún más determinante para el punto que estoy intentando hacer con este video, esta es la calidad de imagen que produce mi iPhone cuando se ilumina correctamente. Y así es como se ve si uso la luz de la habitación. Esta cosa es genial. Es una muy buena inversión si están pensando en empezar a comprar equipo de iluminación. Con esto van a producir mejores imágenes, mejor contenido. Y es un muy buen punto de partida para empezar a hacerse con equipo de buena calidad. Con esto pueden mejorar el negocio y eventualmente van a dar el salto a mejores luces, mejores cámaras, mejor de todo. Por mi parte tengo que empezar a pensarles en una oficina más grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!